Sí, hola. Habla el líder del Milenius contra Canadá. Kyle, ¿qué carajo haces? Lamento tomar una postura para hacer algo. Veo que esto no encaja con tu nihilismo. Bueno, oye, no quería decirte esto, pero realmente te pareces a tu mamá. No soy como mi mamá. Marcaré la diferencia y me voy a sentir bien. Kyle, Kyle, no hagas esto. No puedes joder con esta mierda mientras tú sabes quién está en el poder. ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir!